Vamos a dialogar con Maribel Gómez, que es la directora de la Escuela Especial 501, Ana Marta Irea, que ya está a punto de apagar otra vez velitas, pero en esta oportunidad han llegado al medio siglo, los 50 años. Bueno, contanos un poquito en esta particularidad. Bueno, sabemos que hay un protocolo sumamente celoso para celebrar los 50 años de una escuela, de una institución educativa, en esta oportunidad, ¿cómo es esa celebración? Sí, sí, nosotros bueno, desde el año pasado ya veníamos proyectando la celebración del 50 aniversario de la escuela, habíamos organizado equipos de trabajo, quisimos ocupar de cada cosa, pero bueno, ya en abril empezamos a pensar que esto no iba a ser posible, tener el acto tradicional, el festejo tradicional que se tiene habitualmente en un 50 aniversario de una escuela y bueno, tuvimos que empezar a pensar en esto del festejo virtual. Así es, sí. Así que bueno, tuvimos que una de las aplicaciones que se están usando en este momento es el Zoom, así que lo vamos a hacer el acto vía Zoom y con una transmisión en vivo por la página de Facebook. ¿Y esto será mañana a partir de qué hora, Maribel? A las 11, mañana a partir de las 11 horas. Está, está. Bueno, así que imagino que toda la comunidad de la escuela, pero también, por supuesto que habrán invitado a muchísimos más. ¿Cómo ha sido el ayornar el protocolo? ¿Qué les bajó de la dirección? No, lo que nosotros en principio solicitamos era ver si estaba la posibilidad de hacer un pequeño acto presencial guardando los protocolos, pero bueno, nos dijeron que por el momento que estamos atravesando era mejor que siguiésemos pensando en el acto de forma virtual. Seguro. Así que lo que hicimos es que nos hubiese gustado hacer una invitación masiva a este Zoom, pero bueno, tiene una capacidad, así que bueno, lo que hicimos es armar una lista de las personas que no podían faltar, invitamos a un representante de cada una de las instituciones o de las personas que nosotros consideramos que no pueden dejar de acompañarnos y lo que les pedimos a los demás es que siguieran la transmisión vía Facebook. Claro, claro. Y contame un poquito, Maribel, ¿cómo está siendo el vínculo de ustedes con el resto de la comunidad y especialmente, por supuesto, con los alumnos y con las familias? Bueno, desde que empezó esto del aislamiento, lo que nosotros tuvimos que hacer en un principio es evaluar el tipo de conectividad que tenían cada una de las familias para ver cómo iba a ser el mantenimiento de este vínculo pedagógico. Sí, sí. Entonces, bueno, hay familias que sí, algunas, la mayoría de las familias tienen algún celular en la casa o alguna compu, tienen algunas dificultades con el Internet, hay gente que por ahí tiene Internet, otros que no. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es con esas familias y sus alumnos donde podemos hacer el vínculo pedagógico a través del celular o de la computadora lo hacemos de esa manera y si hay alumnos que no tienen acceso a la tecnología, lo que hacemos es acercarles las actividades en formato papel y mantener el vínculo una vez cada 15 días, que es con la entrega de los módulos de alimentos a través del consejo escolar. Entonces, aprovechamos ese espacio de encuentro para entregar el módulo de alimentos y a su vez entregar las actividades en formato papel. Claro, porque la pregunta viene, porque bueno, sabemos de qué modo lo están realizando en las diferentes escuelas, las diferentes comunidades educativas, pero seguramente coincidiremos, Maribel, que en este caso particular el vínculo pedagógico es casi vital para la trayectoria del alumno en la escuela especial, ¿no es cierto? Bueno, adquiere otra importancia, sin subestimar a ninguno, por favor, ¿no? No, pero no se entiende. Es más que pedagógico, a eso me refiero, ¿no? Entonces ahora, si sienten que se corta de alguna manera. El vínculo pedagógico, cuando hablo de vínculo pedagógico, hablo de ese encuentro, de ese acompañarse, que bueno, en el caso nuestro, en el rol docente, es a través de la actividad, de preguntar de cómo te fue, de qué pudieron hacer solos, qué pudieron hacer acompañados. Nosotros intentamos, las chicas han ido diseñando y rediseñando según qué actividades han podido realizar, qué les ha gustado. Muchos, hemos hecho muchas videollamadas, que se encuentran con la videollamada, de verse las caritas. Sí, sí. Es toda una experiencia nueva también. O que les lleguen por ahí videos grabados por los docentes y los docentes, esto de verlos, pidiéndoles que hagan tal o cual actividad, los hace reaccionar de manera, ¿viste?, con mucha alegría, de sentirse contenidos. Sí, sí, sí. Bueno, y también así la familia, ¿no?, el vínculo que tienen tan particular con cada una de las familias. Sí, sí, sí. Sí, es fundamental el acompañamiento de las familias, es fundamental el acompañamiento mutuo, diríamos, y la confianza que también que la familia deposita en la escuela. Eso es muy importante. En esto mutuo que decís, Maribel, ¿cómo transitás vos particularmente el hecho de no ponerte el guardapolvo todos los días y asistir a la escuela? ¿Cómo se transita esa situación para un docente de la escuela especial? Nosotros, como se ha visto, se escucha, esto de que hemos perdido por ahí esta cuestión de los horarios, lo que hemos encontrado trabajando en horarios distintos, nos ha costado, a mí particularmente me ha costado organizarme, en un principio es como que era tan complejo de organizar y lograr que a todos les llegara la información, que todos estuviesen conectados. Costó, pero bueno, de pronto nos fuimos todos acompañando y con estas reuniones que nosotros asociamos con los docentes a través del Zoom, momentos de encuentro y que terminó formando parte de nuestra rutina. Claro. Hubo momentos que, bueno, ahora estamos en el receso, pero hubo momentos que teníamos cuatro reuniones de Zoom por día, un día, bueno, para organizar un proyecto, para organizar otro. Ninguno de nuestros proyectos quedaron como desvanecidos por el hecho de estar en la pandemia. Pudimos seguir con, en este caso nuestro, en el caso nuestro estábamos con el proyecto de CLAUM con la escuela de estética, pudimos seguirlo, las docentes pudieron hacer videollamadas con sus alumnos. Hubo, hubo, hubo continuidad pedagógica y hubo continuidad del vínculo que fue nuestro mayor desafío. Claro, porque en esto de ver las escuelas vacías, ver la ausencia de alumnos y de docentes en las escuelas, bueno, de toda la comunidad, ¿no? También de los auxiliares, que siempre son un pilar también para la vida de las escuelas. En realidad la vida de la escuela siguió transitando de una forma diferente, ¿no? Así lo han sentido. Sí, sí, todos lo hemos sentido. Una nueva escuela. Sí. Una nueva forma de enseñar, una nueva forma de aprender, necesitando más que nunca el acompañamiento de la familia, porque esto de ese estudiante que necesita de la familia, que lo ayude a poner el celular también a disposición de la enseñanza, o sea, más de una vez, porque hay familias que cuentan con un celular, la queja también de que, ¡ay, basta de videos! Claro. Porque te explota el celular, porque nos ha pasado a nosotras, las docentes, y les ha pasado a las familias. O esto de solicitar, inclusive nosotros, vos has visto seguramente la página de la escuela, donde todo este mes se ha hecho mucha producción de los docentes, de las familias, de los alumnos, festejando el 50 aniversario. Entonces es solicitar un video, solicitar un saludo para la escuela, solicitar que participen en alguna actividad, todo a través de este encuentro, a través de lo virtual. Sí, sí, y además, bueno, también la devolución, ¿no?, de ustedes, y la devolución de las familias y de los chicos, es esperar, el esperar turno para que haya una respuesta de lo que yo envié. Me parece que también se ha forjado más la paciencia con esto, ¿no? Sí, sí, porque es todo, es incluso esto de, también se ha puesto en juego todo esto de pensar la evaluación también, de cómo vamos a evaluar eso que están pudiendo aprender. Sí, cómo van a acreditar los saberes, claro. Bueno, Maribel, vamos a hacer, por favor, te pido que hagas nuevamente la invitación, porque, bueno, el hecho de que no se pueda asistir de modo presencial, de todos modos, no va a empañar la fecha, son 50 años de una vida transitada, de también ir transitando de modos diferentes la inclusión. Maribel, ¿lo han sentido de esa manera? ¿Ustedes han como mutado en la comunidad en cuanto a la mirada inclusiva real? Sí, sí, en este tiempo hemos tenido la oportunidad de dialogar con todos los primeros protagonistas, digamos, de esta historia, ya sea de las familias de los primeros alumnos, los primeros cooperadores, los primeros docentes, y hemos ido transitando con ellos este cambio, más allá del conocimiento que nosotros podamos tener por los años transitados en la escuela. Hemos hablado, bueno, con Elida Mariani, por ejemplo, fue una de las fundadoras de la escuela, junto a un grupo de padres, después, bueno, ella fue directora, nos ha armado, o sea, hemos tenido de su propia voz cómo fue organizándose la escuela, y cómo fuimos, lo que vos me decías recién, haciendo este cambio de paradigma de la escuela, cómo fue pensada en ese momento por las circunstancias sociales e históricas, y cómo en estos 50 años ha ido evolucionando. Sí, sí, sí. Y cómo ha ido evolucionando también el concepto de la discapacidad a través de los años. Pensando desde, primero pensado muy desde el déficit, desde lo que este estudiante no podía hacer, después pasando por la integración educativa, hasta este momento en el que estamos, en que hablamos de inclusión educativa, y que hablamos de la inclusión como un derecho que tiene todo estudiante con discapacidad de estar en el sistema educativo o como de estar en los niveles de enseñanza, transitando su escolaridad con todos los apoyos y requerimientos que requiere a su ritmo, sin tener que adaptarse él a la escuela, sino que es la escuela quien tiene que hacer los cambios necesarios para que pueda tener una escolaridad exitosa con todos los apoyos que requiere, acompañado por la escuela especial, por los docentes de la escuela especial, y también por los docentes del nivel en este trabajo corresponsable. Sí, sí. ¿Cuánto viene a develar en estos últimos años la incapacidad de cada una de las otras escuelas, de no poder brindarle a esos alumnos un montón de herramientas para potenciar todo lo que sí pueden, todo lo que pueden ser capaces, ¿no? Creo que tenemos que hacernos como un mea culpa en cuanto a todo lo que hicimos inconscientemente, hasta también irresponsablemente, ¿por qué no decirlo?, el hecho de no brindar las herramientas y, bueno, develar esto, la incapacidad que tenían las otras escuelas de no poder brindar para que estos alumnos pudieran despertar todas las otras capacidades que sí tienen, Maribel, ¿no? Sí, yo lo considero como una construcción, como que yo creo que todos en su momento, vos Vivi que has sido docente, en su momento hicimos lo mejor que pudimos, creo que ha sido una construcción social, esto del modelo social de la discapacidad, donde la discapacidad era considerada en su momento como algo personal, como algo propio del sujeto, como una cuestión familiar, y con el transcurrir de la sociedad, con los avances, con nuevas formas de ver, hemos podido llegar a esto de que la discapacidad, si bien es una dificultad que es propia de esa persona, es la sociedad quien tiene que, es la responsable, diríamos, de ofrecer todos los apoyos que esa persona requiere para poder desempeñarse y hacer que su vida resulte más fácil, diríamos. Sí, sí, coincidimos. Creo que es una construcción que hemos ido haciendo, y bueno, yo celebro que estemos en este momento. Sin duda, sin duda, claro que sí. Esa deconstrucción que ha hecho que todos creciéramos, ¿no? Bueno, Maribel, te agradecemos muchísimo, me parece que está bueno, ha sido como un espacio de reflexión que tuvimos, lo sentiste de esta manera. Sí, sí, yo quiero agradecer, ya que tengo este espacio, quiero agradecer a todas estas personas, como te decía, que nos han, ha sido esto todo también, esto de acercarnos a la historia de la escuela en este último tiempo, más allá de lo que tenemos en el archivo, que tampoco vamos mucho a la escuela para buscar, esto de poder conectarnos también a través del WhatsApp, a través de un audio, a través de un llamado telefónico con estas personas que han estado muy, y se han emocionado al escuchar que las hemos llamado, que les estamos pidiendo información, han colaborado, van a estar presentes mañana a través del Zoom, que tal vez va a ser, para algunas va a ser su primera experiencia por Zoom, y eso es como que a mí particularmente me moviliza muchísimo saber que estas personas van a estar esperando ese momento y que están encantadas de poder ser parte mañana en este acto. Claro, claro. Así que bueno, y también agradecer a la comunidad de Magdalena el apoyo incondicional que siempre han tenido hacia la escuela, porque también esto de hablar con ex-cooperadores, con ex-directores de la escuela, lo que más siempre nos destacaron es este acompañamiento de la comunidad hacia la escuela, desde sus inicios, siempre muy acompañada y muy visibilizada la escuela en Magdalena, que eso me parece que es muy importante.